Espero que haya guardado las teclas ¿Qué teclas, Piltrafa? Ah, ahí se cae le Son con las que menos asco doy No soy yo, ¿eh? Me laten las flechas No hay doble sentido Están latiendo las flechas, o sea, las ven Bueno, bueno ¡Hijo de puta! No seas así, mierda Eso es una mierda Dragon, como te quiero Ya no sé cuando me toca a mí Y cuando le toca a él No entiendo No hay una, hay como siete mecánicas acá Encima me hacen las flechas invisibles al principio Me las mueve el lugar Me laten las flechas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no Spamming, spamming, spamming Ya está Desbloqueo el ulti Spamming Sí, 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 sí Ahí recurrí al espamazo Sin duda alguna No sé, no sé cuáles eran las expectativas Pero claramente a quien les abra Le fueron excedidas Yo no, no esperaba No, no, no No sé qué pasó Hubo un momento en donde Sí, sí, sí Hice spamming fuerte Cuando se armó el infinito Ese de mierdas de colores Que dije Nah 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 No No No, no O sea, hay límites O sea, podés ser una mierda en la mecánica Pero eso qué carajo es Es un carrusel diabólico de cosas Que me van a dar un ataque de epilepsia O sea, no, no No puedo Vamos con D-Sides Vamos con Cicles 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 Acá tenemos a Milán Que me puede corregir Pero es Cicles O sea, a mí me dijeron Acá Dragon me dijo No te dije nada Me dijo Escribió Y afirmó que es muy fácil Este tema Muy fácil Me va a servir para relajarme El último tema Que me destruyó Mentalmente Psicológicamente Anímicamente Y todos los mentes Que se le puede ocurrir No, no todos No todos Ok No A la Hornigade voll No A la Hornigade No O H77 No 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 Me gusta, me gusta Manca los trapos Che, God la animación Si no fuera porque estoy a punto de morir con la cantidad de flechas que aparecen de vez en cuando Le prestaría más atención, pero disfrútenla por mí ¡Ah! El último me dolió ¿Cuánto dura la canción? Me acabo de dar cuenta, ¿qué carajo? ¡DRAGÓN! Ok, ok, dos minutos cincuenta Carajo Menos mal que es la última canción del mod Ah, no, esperen No No Ok Ok No Ok, dos minutos cincuenta Ok, dos minutos cincuenta Se pudre Se pudre Y sí Desbloquee Desbloquee un poco de spamming ahí, era necesario Me cago en Dios Me cago en Dios Cucu Cucu Ok, ok Ok, 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 bueno Y me vuelvo al tutorial Que hijo de puta Pero poneme donde jugué la última canción No me cagues así Acá está, dejame acá Dejame un 80.56 Eh, bien De nuevo Enmárquenlo en Piltrafa Bien, bien Y vamos entonces con leche Piltrafa 2023 No se lo quieren perder ¡Gracias por ver el video!